Por fin solucionaron sus problemas familiares, pues dejaron de lado el orgullo y los rencores y ya comenzaron a limar las perezas. Bueno, con mi hermana estoy muy contento porque ya somos amigos de redes sociales. Ya nos damos like en las fotos y ya nos hablamos por WhatsApp. Así que lo que falta es realmente nada. Si me preguntan qué vamos a hacer para rescatar tantos años, más de 20 años, pues no se va a rescatar nada. Ahora nos toca trabajar de aquí a un futuro. Nada más. El actor confirma que por fin concluyeron las grabaciones de la serie de películas de la vida de El Chapo Guzmán, donde él participa y opinó sobre el tan sonado caso de Kate del Castillo y su aparente idea de continuar con la realización de su propia cinta sobre el famoso narcotraficante. Ya se terminaron las cuatro películas que se van a salir a finales de este año. Es una saga. Fui el secretario de Gobernación. Al final, bueno, si lo voy a contar, me asesinaron. Hay una propuesta, es algo de ficción, pero le cambiaron el nombre. Ya no se llama El Chapo, ahora se llama El Capo, aunque la línea es la misma. Sobre la película que pensaba o que aún piensa ser Kate del Castillo, ¿cuál es tu opinión y tu opinión sobre la situación que vive ella? No sé, yo apoyo a Kate. Se me hace que es un par de aguas que están molestando a Kate. Yo le apoyo que si quiere hacer la película no tiene nada de malo. Me parece que es nuestro negocio y nos dedicamos a eso. Por lo que están haciendo, está bien asesorada, la apoyamos 100%. Creo que le están buscando culpabilidad donde no lo hay. Con mucha sal y pimienta, Diego Barrios.